Olala, 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 ol No llegó San Pedro Vamos a gozar las fiestas Vamos a gozar las fiestas Como lo harían nuestros ancestros Como lo harían nuestros ancestros Olé, 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 la Como lo harían nuestros ancestros El campo está presente El campo está presente En este hermoso día En este hermoso día Olé, 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 la En este hermoso día Pa' gozar de estas fiestas Pa' gozar de estas fiestas Con mucha paz y alegría Con mucha paz y alegría Olé, 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 la Con mucha paz y alegría En San José y Montesito En San José y Montesito Les cantan del corazón Les cantan del corazón Olé, 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 la Les cantan del corazón Estas pocas rajaleñas Estas pocas rajaleñas En San Pedro, sí, señor En San Pedro, sí, señor Olé, 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 la En San Pedro, sí, señor Olé, la, le Olé, la, 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 la Olé, la, 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 la Ay, en San Pedro, sí, señor Con esta no les pedimos Dándoles un gran saludo De parte de Montesitos A todos los alumnos De parte de Montesitos A todos los alumnos Muy bien, ahorita sí les salió el final